La palabra de Dios dice en el libro de jueces capítulo 6 versículo 14 Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió Ah señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Este es un momento de definición para tu vida Este es un momento en que tienes que saber que has sido convocado Por el Señor Jesucristo para ser parte de su ejército Es momento en que tú te levantes en contra de tus problemas En contra de tus gigantes En contra de tus temores En contra de todo aquello que te estorba Es momento de tomar la espada de Jehová Y de gritar como gritó el ejército de Jehová Por la espada de Jehová Por la espada de Jehová La victoria es nuestra La victoria es nuestra ¡Por la espada de Jehová, la victoria es nuestra! Por la espada de Jehová, sus enemigos caerán. 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 ¡Ayúdame! ¡Horra! ¡Tenemos un Dios poderoso!